Ya no veo nada más que niebla y eso no me acaba Es una estaca ardiendo y dentro de mi tú estás en llamas Ya lo presiento, es ese viento que corta mis alas Si el cuervo y la tormenta salen, cógete el parado Es el tiempo quien cura y nos mueve de sitio Quien decide el final o el principio Está el brillo que os faltan los ojos de Jaime En los ojos del cuervo y reflejan los míos Y yo que antes amaba Madrid Y aunque odiaba el metro me perdí por ti Quizá cambia el mundo o ha cambiado David Quizá las dos cosas, pero hoy pienso en mí Ahora solo veo un mundo falling Estoy soñando con el only Niño raro, we're the lost team Estoy planando sobre tu dream Alevo si a mi heart Tengo más para dar La veo pintar sobre el glass Tienen corrido el gloss Está perdida en un mar En la boca del lobo Al otro lado de la ventana Tan solo hay tormenta Pero la lluvia está adentro Y se escucha caer Más solo que nunca Aunque haya gente cerca Si los ojos no sienten el cora no ve Siempre beso rosa porque estaba triste Yo ya te di todo pero ni lo viste Me está besando el alma mientras la despiste Si tengo tanto dentro como quiere que te explique Como quiere que no me pique si estoy roto Sabe que no soy como los otros Grítale a mi cora que está sordo Anuncio la lluvia como un tordo I don't care pero va Voy a comer de estoma Metido entre sus sábanas Tengo esperando mis sobras a todas las llenas Dentro de tu fuego pero no me quema Engancho su perfume pero sin cadenas Loca si madura ya se adura apenas Oro en mi cerebro y pintura en mis penas Al otro lado de la ventana está saliendo el sol Pero en mi cuarto todavía hay un monzón Sé ya mucho que no somos niños ya Aunque la edad no nos la marca el corazón Ya no veo nada más que niebla y eso no me acaba El sun está cardiendo y dentro de mí todas están llamas Ya lo presiento es ese viento que corta mis alas Si el cuervo y la tormenta salen Cógete el paraguas 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 Cógete el paraguas